¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Barbero! ¡Ay, que te llamas caballero! ¡Filimero! ¡Me llamé bandolero! ¡No quiero que ningún embustero con palabras que engañas mal Me venga a camelar, de son y hablar! ¡No me digas cara a cara que no me puedes ni ver! ¡No tengo na' que decirte con que, niño, lárgate! ¡Donde quieres que me vayas si no tengo a donde ir? ¡Y oscamparé mi postado hasta cerrar para ti! ¿Y cuándo la abrirás? Era un sitio final. ¿Qué quieres? Dime lo que prefieres. Ingleses, meterán sus parneses. Y si quiero, me van a dar la llave del peñón de Gibraltar. No me digas cara a cara que no me puedes ni ver. No tengo nada que decirte con que, niño, lárgate. ¿Dónde quieres que me vaya si no tengo a dónde ir? Yo taparé mi postada, está cerrado para ti. ¿Y cuándo la abrirás? Después de juicio final. ¡Punto final!